Para conocer si estamos en nuestro peso o si por el contrario padecemos obesidad, uno de los cálculos utilizados es el índice de masa corporal. Para calcularlo solo hay que dividir el peso entre nuestra estatura al cuadrado. Es importante mantener un peso saludable. Si se está por encima de los niveles normales, existe sobrepeso, un problema que puede ser el causante de enfermedades graves como cardiopatía, hipertensión, apnea del sueño, diabetes o varices. Asimismo, encontrarse en el otro lado de la balanza, la delgadez extrema, tampoco es beneficioso para la salud. Los problemas que pueden conllevar son fatiga y debilidad permanente y sensación de frío constante. Si tiene origen hormonal, puede causar hipertiroidismo, irritabilidad, hiperactividad y nerviosismo. Si es de origen digestivo o nutricional, puede producir alteraciones en el aparato digestivo. Según la Organización Mundial de la Salud, el índice de masa corporal debe situarse entre 18,5 y el 24,99, salvo determinados casos. Por debajo de 16 se hablaría de delgadez severa y por encima de 30 de obesidad. Estas excepciones se dan en algunos deportistas como los culturistas, ya que pueden tener un índice de masa corporal más alto de lo normal, debido a que su músculo y no su grasa pesa más. Los mayores de 65 años tienen que tener su índice de masa corporal entre el 25 y el 27, ya que esto les ayuda a prevenir la osteoporosis. Para calcular si los niños se encuentran en su peso, es mejor utilizar los percentiles de talla y peso establecidos para esas edades. Independientemente de cuál sea su índice de masa corporal, el ejercicio o la práctica regular de deporte y una dieta saludable le ayudarán a no desarrollar problemas como la diabetes o la cardiopatía.